¿Dónde es la foto, Gra? Y esa foto es en casa. Digo, porque a mi mamá le gustaban los muebles antiguos, ves, unos... Mirá, esos sillones se llaman Clemanzó. Claro, bien de la época. Todos hechos de solo resortes. Mirá que cosa loca, ¿no? Claro. De cualquier manera, esta foto, ustedes saben, tuve una infancia muy difícil, muy complicada. Mi padre estaba ausente, viajó, él tenía a su mujer en otro lugar. Él había hecho el catastro a la ciudad de Resistencia, había quedado ahí después de muchos años casado con mi madre. ¿Pero tenía una doble vida? Sí, sí, tenía otra mujer allá. Y mi mamá tenía un novio acá, que después se casó cuando murió mi papá, el abogado Capelli, el que fue presidente de raza. Claro. Pero ella, como buena escorpiana, quería todo para ella. Entonces se queda embarazada de mi padre. Y yo soy hija de mi padre. Y durante... Sí, sí, vos te quedás muda. De este señor que está en las fotos. Todos sus hijas, sí. Y entonces, un mes por año, nos íbamos todos de vacaciones a la playa. Él dejaba a su mujer, él lo dejaba a su novio, y nos íbamos todos allí, estábamos. Increíble lo que estás contando. O sea, muy moderno. Muy moderno. En la época pasaban también, ¿no? No, no, más que en la época... Yo viví situaciones muy difíciles. Sí. Pero lo bueno, y muy de abusos, y de abusos importantes, ¿no? Porque fui abandonada, pasé hambre, no por falta de dinero, sino por una situación de lo que se llama control de uno de los parientes, me sale de los padres, hacia el otro. Entonces, mi madre me usaba como herramienta para controlar a mi padre. Y eso fue situaciones realmente gravísimas, donde pasé por operaciones, inclusive me sacaron un apéndice que estaba sano, me sacaron la madre, casi me cortaron la pierna izquierda, en fin, una serie de cosas dramáticas. ¿Somatizando todo? Todo eso fue el abuso que yo padecí, pero de verdad, cuando salgo a contarlo, que lo cuento y que puedo mirar esta historia, puedo mirar a estas dos personas, que son mi árbol genealógico, lo que me dan la energía, lo que puedo decirle a la gente que ha tenido este tipo de abusos, que ha tenido este tipo de infancia. Abuso intrafamiliar, estamos hablando. Sí, totalmente, porque además yo fui abusada sexualmente por un vecino entre los cuatro y los siete años. De alguna manera mi padre no estaba, con lo cual para mi interior era un abandono. Y mi madre miraba para otro lado, lo cual era otro abandono. Entonces, lo que... ¿Ella lo sabía? Nunca lo sabré, nunca lo sabré, porque no hizo esa confesión, jamás. Creo que no se la hizo a sí misma. Pero igual, digo, para uno, para poder... Hagámoslo en el presente. Para personas que han pasado por estas situaciones y que de pronto hacen largas terapias, que para mí todo está bien, si querés ir a hacer una ceremonia de ayahuasca, hacer terapia, hacer...